Nosotros creemos que en Renacer lo más importante es el abrazo. Bueno, en un momento no se podía dar besos y esas cuestiones, pero siempre el cara a cara, el poder mirar al papá a la cara, el ver sus gestos, esto nos ayudó un montón. Y bueno, ahora hemos vuelto a los abrazos, así que eso es fundamental para nosotros. Bueno, puntualmente, ¿dónde se van a encontrar? Nos juntamos en calle Tomás Milicuas, 1347, que es la casa de Ale y Fabián, que son los papás de Lías. Y ellos nos prestan un quincho, así que nos estamos juntando ahí todos los últimos sábados del mes, de 17.30 a 19.30. Y bueno, ¿te puedo dejar el teléfono? Sí, por supuesto, vamos a compartirlo, así también pueden tomarnos. Bueno, mi teléfono es 343-5011-477. Bueno, ahí se comunican con nosotros, le damos todas las directivas, si se puede decir de alguna forma. Les contamos un poquito qué es renacer y bueno, y los esperamos para darle un abrazo fuerte, para hablar de nuestros hijos, del amor, de lo que nos une, y de a poquito, y de a poquito, y de a poquito ir dejando atrás el dolor y el sufrimiento. Y ahí lo remarcabas vos, de a poquito a poquito, es todo un proceso lamentable. Sí, es difícil porque creemos que no vamos a poder salir adelante nunca más, porque creemos que ese dolor va a estar ahí para siempre, por momentos nos ahoga, nos asfixia, pero la verdad es que nuestros hijos son amor, vinieron al mundo con amor, fueron hechos con amor, y en eso se convierten cuando trabajamos duro, cuando ponemos mucho esfuerzo, y cuando entendemos que lo más importante es recordarlos desde el amor y no desde el dolor o del sufrimiento, y bueno, y eso se va transformando. Nosotros transformamos el dolor en amor y sacamos a nuestro hijo que en algún momento está en nuestra cabeza y es como una especie de tortura, y lo vamos sacando de acá y los ponemos acá. Gracias.